Música Todo empezó desde hace muchos años, veíamos que esto podía pasar, es decir, que la Liga podía llegar a una final de Copa Sudamericana Con mis amigos, con los que hemos ido por años de años al estadio, pero lo veíamos muy lejano La verdad es que nunca pensé que iba a ser tan cercano que a mis 22 años iba a poder vivir Lo que yo veía que vivieron los hinchas de Liga más antiguos, viviendo la época de oro, de la Libertadores, de la Sudamericana, de la Recopa, no sé Y pues al principio del año se veía que teníamos un mejor equipo que en el 2022, claro que sí Y había ese tema con los amigos de, ah, qué pasará si vamos a la final de la Sudamericana, qué harías, nos iríamos de ley Ese tipo de cosas habíamos hablado Y pues me acuerdo muy claro que, bueno, estaba en mis primeros días de clases de este semestre en el que estoy cursando Y nos reunimos a ver con mis amigos el partido importante, el partido con Defensa y Justicia después de haber ganado 3-0 en Quito Y ese día, la noche anterior, ya había muchas conversaciones de qué pasa si Liga clasifica, nos tenemos que ir Los precios estaban pagables hasta ese momento, porque una vez que Liga Deportiva Universitaria clasificó Pues empezó a subir en los precios, bueno, de una manera exorbitante Yo me acuerdo que reservé el día anterior como en unos, qué será Porque has visto que se puede reservar como que 24 horas el precio sin pagar nada Y pues lo reservamos así como en 400, 500 y pues era lo más barato que se podía Hasta que, bueno, el partido se terminó de jugar Terminó 0-0 Y creo que en el minuto 90, 91, ya con los amigos que estaban totalmente decididos Se empezó a comprar el pasaje, se empezó a ver todo eso Y hacer una expedición que armamos en un mes Que obviamente sabíamos que iba a ser bastante larga Pero que no caímos en cuenta de esto hasta el día en el que ya nos fuimos ¿Qué sacrificiste para llegar a este campo? Dejar el trabajo como una semana Y la universidad adelantarme exámenes y adelantarme trabajos Para poder venir y no trazar ¿Qué significa Liga para ti? Ahorita todo, bueno siempre ha significado todo La primera vez que voy a una final No pude estar en ninguna en Ecuador, como yo vivo allá Es la primera vez que yo voy a estar presente en una final Sea nacional o internacional, la primera y bueno, con que todo salga bien Y al momento en el que llegó el día de irnos Pues era un martes, el vuelo salía el miércoles a las 3 de la mañana hasta Panamá Y la verdad es que era una emoción increíble Y al momento en el que salíamos para Panamá Toda, no les voy a mentir, toda la fila de migración eran nichas de liga Se vio que muchísima gente se animó Algunos decían que no iban a ir ni 1500 personas, pero lo que se vio en el estadio Domingo Burgueño Fue totalmente distinto al panorama que la mayoría de la gente que viajó tenía pensado Llegamos a Panamá, llegamos molidos Y pues tuvimos que descansar un rato ahí en ese aeropuerto Y llegó el momento de irnos a Argentina Un viaje larguísimo, larguísimo, larguísimo Les juro que cuando yo ya estaba en el avión Por horas, o sea, intenté dormirme Y como obviamente en estos economy class que se llama No se puede hacer tan ni tan para atrás Y obviamente te duele como que la espalda Y se me hizo eterno Fueron como unas 8 o 9 horas de viaje hasta Buenos Aires Creo que en ese momento en el que estuvimos en el avión para ir a Argentina Fue el momento en el que más pensamos en que estamos yendo a jugar la final Lo que el hincha había soñado Pues la verdad es que fue bastante increíble Saber que el avión iba lleno de ecuatorianos Que iban por una copa suamericana después de tanto tiempo 12 años que pasaron y que fueron bastante largos Y la parte clave de este viaje empezó el día viernes El día viernes antes de la final teníamos nuestro buque a las 7 de la mañana Por lo que nos tuvimos que levantar full temprano a las 4 y media, 5 Llegar al buque 6 y media por ahí Y estuvimos en esa terminal llena de ecuatorianos No les voy a mentir Había muchísima gente de Ecuador Había no solo hinchas de liga Sino ecuatorianos que vivían en Buenos Aires que iban a acompañar al equipo La verdad es que yo estaba muriéndome del sueño No podía más, del cansancio Y es que íbamos viajando ya muchísimo, muchísimo tiempo Ya llegamos a Montevideo después de unas 3, 4 horas No estoy tan seguro porque me quedé dormido todo el trayecto Y fuimos desde Colonia a Montevideo Después de llegar en el buque hasta Colonia Nos subieron a un bus Todo era parte del paquete Nos fuimos al Estadio Centenario Donde pudimos conocer una joya del fútbol mundial Fue increíble la verdad Para mí estar en el lugar donde se jugó la primera final de los mundiales Fue bastante emocionante para mí conocer este estadio Tenemos 40 minutos en Montevideo Y de ahí tuvimos que correr al terminal A Punta del Este creo que eran unas 3 horas, 2 horas desde Montevideo Y después de haber transcurrido 100 kilómetros se nos dañó el bus Parece joda, parece chiste Pero se nos dañaron los buses acá En Punta, yendo a Punta del Este más bien Estamos en el medio de la nada Acá hay otro oliguista Sebi, ya nos estrompudo, así pasa Pues tendremos que esperar literalmente para llegar A ver, miren, acá está el motor, se dañó Este bus inmenso Bueno, acá mi pana intentando jalar dedo para llegar Bueno, todos los caminos conducen a Punta del Este Y esto casi nunca pasa En esta compañía que se llamaba Cotto, creo Y pues nos quedamos en la pampa uruguaya Ahí esperando, esperando, esperando Intentamos jalar dedo Y no, no, no lo conseguíamos Hasta que pasó un bus de línea Después de mucho, mucho tiempo Porque en Cotto nos iban a dar el bus Literalmente en unas horas más Pero como éramos tantos pasajeros No podían abastecer Abastecerse a todos Entonces iba recogiendo a uno, a otro, a otro, a otro Entonces hasta que nos tocó a nosotros Y al llegar a Punta del Este La verdad es que les digo que Hermoso Punta del Este Es de los lugares más hermosos que han visto mis ojos No recuerdo un lugar tan lindo como Punta del Este No sé si tiene mucho que ver con que Liga haya ganado ahí Porque lo hizo especial para mi corazón Pero Punta del Este la verdad es que está muy bonito Está con una infraestructura hermosa En el momento en el que llegamos a Punta del Este Se estaba desarrollando como un tipo de banderazo Entre la gente de Liga y la gente de Fortaleza Y para decirles esto La gente de Liga estaba como que en este lado Y la gente de Fortaleza acá Estoy aquí con Andrés Andrés nos va a contar ¿Qué sacrificio hiciste para llegar hasta acá? Bueno, hice dos sacrificios importantes Primero tuve que desprenderme de mi actual trabajo Entonces es algo que se sacrifica Pero se agradece de corazón por las oportunidades Y la segunda es que más de 24 horas No he tocado una cama He sido súper cansado Todas las escalas Todo lo que hemos hecho Buses Todo, todo Los pies duelen pero no importa Aquí estamos Que todo eso valga la pena Que mañana sea un gran día Sí, mañana sí, totalmente Con humildad vamos a conseguir el resultado Con humildad amigos Y después de esto Nos fuimos Nos fuimos a comer Nos fuimos a disfrutar un poco de Punta del Este Y así a dormir Porque se venía el gran, gran día El día en el que al fin Íbamos a cumplir un sueño más El día en el que íbamos a ver La final de la Copa Sudamericana En representación de todos los que no fueron El día en el que al fin Liga iba a jugar a una final De Copa Sudamericana Después de muchísimo tiempo Y pues Ese día nos levantamos Un poco tarde Sí, hay que decirlo Fuimos a ver mi acreditación Al momento en el que faltaban Unas cuatro o cinco horas Para el partido Punta del Este estaba colapsado Punta del Este estaba Colapsado por los hinchas brasileños Me parece que eran mayoría Tuvimos que agarrar un transporte público Y ahí es cuando vi la mejor parte La parte más linda que he visto De Punta del Este Era increíble No sé Para mí Ese día fue bastante especial Porque además de ver Un gran fútbol Y ver a Liga campeón Como deseaba Desde que era un infante Vi un Punta del Este Increíble Que no me olvido nunca Que me encantaría volver Que quedó grabado para mí Y para mi corazón Y al fin Llegamos al estadio Después de que Nos fuimos en un humor Repleto de ecuatorianos Acá está toda la gente Acompañando a Liga Ya estamos acá Acá los panas Diego Camilín Vamos Técnico universitario presente acá Saluda Saluda a toda la gente de Ambato Un saludo Saludo, saludo En la entrada Todos los liguistas Estábamos organizados El liguista le daba la mano Al otro liguista Por ejemplo había mucha gente Que no tenía entrada Pero otras que le sobraba Entonces ahí Como que Se apoyaban entre liguistas Ingresamos al estadio Y el estadio era una fiesta Se escuchaban los cánticos De los de Fortaleza Y tampoco Tampoco la gente de Liga Se podía quedar atrás Las tribunas Bien organizadas Bien bonito Todo Las banderas Las tiras La gente de Liga En ese tema Sí se esmeró mucho Y ahí es cuando Ya llegaba el momento cero Y el nerviosismo Estaba más a flote Empezó amigos Vamos Liga Vamos Liguita Carajo El partido No sé qué les puedo decir Del partido Todos ya vimos El partido mil veces Todos ya no se hemos repetido El partido Los penales Todo eso Pero Fue increíble En el momento Para mí Cumbre Fue cuando Les empatamos Porque cuando Fortaleza Hace el gol Todos Por lo menos La gente que está Alrededor mío Todos pensábamos Que estaba bien complicado Empatarlo Porque Fortaleza Se veía muy sólido Porque Fortaleza Estaba tocando más Porque Fortaleza Llegó con mucha más fuerza Porque había tenido La clara esa Que le ocurre León del Quiñones En el primer tiempo Y que al final Termina molestado El brasilero No sé Fortaleza Estuvo muy bien Y en el momento En el que Caramelo Martínez Pega esa diagonal Increíble Caramelo Le Penza Diagonal Increíble Al Subaray Hace esa jugada Personal Que no sé Es arte Es magia Es increíble Yo no sé Si he gritado Un gol Tanto Como grité Ese gol De Al Subaray Porque sabíamos Todos lo que significaba Que Liga podía Seguir vivo Que Liga estaba vivo Que Liga podía Pelear esa copa Y se prendió El estadio Todo el estadio Al yo te daré Todo el estadio Los brasileros Quedaron disminuidos A pesar de que La mayoría Todo el estadio Con el yo te daré Y es que la genialidad De Al Subaray Fue increíble No he visto Un gol Tan Pero tan Pero tan Decisivo Como se le podría decir De Liga En muchos años Y creo que Encima más Fue una pintura Porque hasta se fue Rompiendo En la red Y los penales Habían sido Un condicionante Bárbaro para Liga Un desafío increíble Y En el momento En el que Paolo Se jala el primer penal Ahí se derrumbó La cosa Se derrumbó Porque La gente Sentía los flashbacks Del pasado Sentía también Ese flashback Que a mí se me vino a la mente Cuando Antonio Valencia Se jaló el penal Contra el del fin Y Después De que Lo anotó Fortaleza Después Liga Con Al Subaray Al fin Después Fortaleza Anota Después Liga Vuelve a anotar Y yo pensaba En el tercer penal Tiene que tapar Domínguez al tercero Yo pensaba No lo decía Tiene que tapar Domínguez al tercero Ahí es cuando Domínguez Le tapa a uno De los más experimentados De la cancha Al penal Y revive Ese ilusional Y al siguiente penal Y ojo en julio Con mucha personalidad Y con muchos nervios Porque casi Le tapan el penal Anota Y ahí vamos enrumbados Después El momento para mí Más complicado El penal de Alvarado No te quiero decir Lo que pensé Cuando Cuando lo pateó Y lo pateó tan mal Y está bien Se salió de todo eso Pero cuando lo pateó tan mal Cuando Ya se veía Que Fortaleza Tenía que anotar Y ganaban Pensé mucho Que habíamos perdido No porque la esperanza Se había ido Sino porque Qué más podía pasar Y ahí es cuando Dila Domínguez Como héroe Como Como héroe Cumpliendo su promesa Tapa ese penal Increíble Ahí es cuando Toda la gente Se convenció De que nadie Nos iba a sacar Esa copa del bolsillo Un envión anímico Increíble De Domínguez Que le entregó Que le entregó A sus compañeros Y a un Piovi Que ya se había En tandas de penales Anteriores Ya se habían perdido Penales Que esta vez Con mucha fuerza Con mucho temple Con mucha garra Anotó Ese bonito gol Un golazo Que dejó Literalmente Doblando la malla Y El jugador de fortaleza Con el momento de cumbre Con la presión En sus brazos Es cuando Domínguez Le adivina Liga sale campeón Y toda el estadio Toda la gente Fue una fiesta Yo no me acuerdo Un ambiente tan bueno En un estadio Hace mucho tiempo Y el abrazo interminable Yo veía mucha gente Que no se conocía Abrazándose Saltando Mucha gente Veíamos a la tribuna Y en la tribuna Se veía que estaban Los dirigentes de liga Los infras de liga Todos juntos En una sola Todos juntos En una sola Y eso fue lo que Creo que hizo Que el título Sea tan especial Porque el título Se lo recibió Con humildad El título Se lo trabajó Desde abajo Liga Tuvo esa única chance Ese único checkpoint Y supo salitarlo Adelante Y ganarlo Así que fue Fue una cosa increíble Para mí No recuerdo No recuerdo Un sentimiento De emoción Tan grande En un estadio Como ese Después de tantos años Después de tantos partidos Después de tantos estadios Ver a Liga De deportiva universitaria Campeón En la más alta Del continente Para mí Fue una caricia Para el alma ¡Vamos! 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 Para mí es muy especial La camiseta con la que Con la que jugamos ese día La verdad La verdad ¿Quién diría que Bueno A mí no me gusta tanto En el diseño Y todo eso ¿No? No me gusta tanto Pero quién diría Que esta camiseta Es tan especial ahora Para la historia De Liga Deportiva Universitaria Y más aún Y más aún esta Que está con dedicatoria Y todo Es del héroe De la quinta estrella Con parche Con todo De Alexander Domínguez Acá La verdad es que Domínguez Se pasó Levantó al equipo No solo levantó A la gente Levantó al equipo Levantó a sus compañeros Al momento de tapar Ese tercer penal Levantó a sus compañeros Y más aún Cuando tapó El checkpoint Que tenía Que tenía Fortaleza Sí Yo creo que Las cosas pasan por algo Domínguez Fue muy criticado Pero hoy Hoy Se terminó Ya Ya estaba consolidado Pero hoy Se terminó de Poner en En el corazón De todos los liguistas De todos los que Eran incrédulos De los que no creían No La verdad es que Bueno A todos los liguistas La verdad es que Quiero agradecerles De corazón Porque bueno Me han mandado Muchos mensajes Muchos cariños Así que bueno Ellos saben el cariño Que les tengo Y bueno Y vamos Liga Que la verdad Más grande Que hay en este país Bueno Al final Salíamos todos Del estadio Con muchos Cánticos Con mucha felicidad Con mucho Con mucha alegría No La gente de liga Mucha gente feliz Todos compartiendo O sea Había mucha gente Que estaba tomando cerveza Mucha gente Compartiendo la cerveza Entre todos Mucha algarabía O sea El hincha de liga Haciéndole videollamada A la familia A la persona Que quería Una Una cosa increíble En esa salida Del estadio Y Y mucha liga Le volvió La ilusión Porque Siento que La había perdido Mucho Y en esa salida Había Bueno Vendían estos kits Que creo que Estaban carísimos Pero No se podía dejar De comprar Que venía Miren En el kit Venía El vaso de campeón Acá decía Conmebol Sudamericana Punta del Este La copa Obviamente Y El vaso de campeón También venía Este balón Que es como una réplica De Del balón Con el que se jugó Esta copa Y Pues no tiene Los sellos de Nike Pero Si es como una réplica Tiene acá El tema de Punta del Este Y todo Producto oficial De la copa Sudamericana Y lo curioso Es que está En portugués O sea Seguramente Los vasos Los sacaron En menor cantidad De los de liga Pero Todas las demás Cosas De este kit Están En portugués Y lo más lindo Más lindo De esta De este kit Es esta medalla Miren Es Como Bueno Tiene acá Lo que tenía Las medallas Es como un dije ¿No? Y acá está Campeón Copa Sudamericana 2023 Y Punta del Este Si bien Me hubiese gustado más Que sea dorado Como la de los jugadores Pero me parece Que es un detallazo De la primera Que hayan sacado Esto a la venta Y pues Siento que Con el tiempo Como digo Siento que con el tiempo Esto Más que costar plata Va a tener un valor Sentimental Mucho más grande Para Para todo aquel Que festejó ese día Que fue feliz Y que Y que en realidad La disfrutó mucho Con Liga Deportivo Universitario Y Bueno Para irnos De De Punta del Este Fue un trámite Porque teníamos Muy poco tiempo Y Al tener Muy poco tiempo Pues nos bañamos Porque Hicimos un Tipo piletazo Con los vasos Del estadio Encontraándonos Lanzándonos Con los amigos Todo lo que había ahí Y nuestro bus Salía temprano Porque nuestro vuelo Ya salía a las 4 am Del día siguiente De la final Por lo que El festejo Fue en el aeropuerto El festejo Fue con los amigos Bailando un poco De samba Porque Por lo confiamos Que estaban En la fortaleza Y obviamente Tomándonos Este título Con mucha humildad Este título Que realza El orgullo Linguista Este título Que hace Que la gente Vuelva a creer Y En realidad Que me hizo Totalmente feliz Y así fue La historia De mi trayecto Para ver La quinta estrella De Liga Deportivo Universitario